Hoy, de hecho, el tema al que les quiero hablar, como ven acá en la primera lámina, es analizadores sintácticos funcionales en JavaScript. En inglés podríamos decirlo como Functional Parsing en JavaScript. Y ahora vamos a ir desenvolviendo esto de acá, a ver a dónde llegamos. Me presento un poquito. Mi nombre, ya dijeron, es Lupo Montero. Me pueden encontrar como arroba Lupo Montero en varios lugares, en Twitter, en GitHub, en Medium, en algunos lugares. Así me googlean, por ahí encuentran. Como ya dijeron, chambeo en laboratoria y vengo participando en comunidades en Vima hace un montón de años. Acá he puesto símbolos de pausa, porque los últimos meses en verdad no he estado tan participativo, tan involucrado en la organización, los temas personales y otras cosas, pero está en pausa, pero está en mi corazoncito y ahí vamos a continuar con eso. Y hoy es gasto y como speaker. Sobre mí, pueden googlear, averiguar más o preguntar si quieren. Ok, antes de entrar en materia, un pequeño warning, ya una advertencia. Y esto lo leo rapidito. Lo que vamos a ver a continuación probablemente no sea algo que quieras o debas aplicar literalmente en tus proyectos de JavaScript, pero es un lindo ejemplo para pensar en funciones, en funciones de orden superior, composición de funciones y arquitectura. Así que les he advertido. Y esto acá lo digo porque es una charla que, a diferencia de otras charlas que puedan ser muy útiles en el día a día o algo que puedan aplicar mañana en la chamba, esto probablemente no, pero igual puede ser muy útil conocer sobre estas cosas y pensar un poquito sobre estos temas. Listo. La charla hoy vamos a dividirla en dos partes. En la primera parte voy a tratar de dar un poquito de contexto. Hablar primero por qué les quiero hablar de esto. Un poquito de introducir qué es parsing, qué es la programación funcional, todo muy por encima. Y después tratar de definir teóricamente cómo se vería un parser funcional. Y en la segunda mitad de la presentación vamos a ver un ejemplo, un ejemplo de un parser de expresiones aritméticas muy sencillito, muy mínimo, donde a partir de una gramática formal vamos a definir una serie de primitivos para después llegar a una implementación, donde, de hecho, parseamos una cadena de caracteres que es una expresión aritmética. Y para cerrar, los voy a dejar con algunos otros ejemplos. De hecho, les voy a compartir un repositorio, algunos links donde pueden ver otros parsers acá con los que he estado jugando y otras cosas que explorar. Listo. Entonces, arrancamos con la primera parte. A ver un poquito de contexto. ¿Por qué les quiero hablar de esto hoy? Y el por qué, el primer motivo es porque, si no se han dado cuenta, vivimos rodeados de parsers por todos lados. De hecho, como javascripters probablemente se han encontrado con JSON parse. Pero no solo eso. En Node tenemos el parser de HTTP que parsea las consultas y respuestas. Tenemos parsers en el browser que parsean HTML, CSS. De hecho, cualquier lenguaje de programación implica algún tipo de parser. Y cualquier formato de data también implica un parser. Y también en JavaScript tenemos parsers de JavaScript implementados, en JavaScript que usamos para temas de transpilación, de análisis de código, de linting y demás. Y bueno, hay parsers por todos lados. Así que saber un poquito de parsers no puede ser algo malo. Después también nos da la oportunidad de hablar un poquito de ciencias de la computación. Ya como decía, esto no es algo tan práctico del día a día como, no sé, el nuevo framework con la nueva moda o una técnica, lo que vayas a aplicar mañana. Si no, también vamos a hablar de cosas un poquito más abstractas. Y es una oportunidad para eso. Y continuando de ahí, también es una oportunidad para hablar un poquito de programación funcional. Y en particular del estilo declarativo, toda esa rama de programación. Y por qué creo que es tan interesante. Vamos a hablar también sobre belleza y elegancia. Que de hecho creo que son cosas súper importantes en el código. Pensando en código en el que queramos trabajar a lo largo del tiempo, que sea mantenible, que sea extensible. La belleza y la elegancia creo que no es, personalmente opino, no es opcional. Es algo a lo que deberíamos apuntar siempre. Y es algo que en este caso a mí me hizo elegir este tema. Después también creo que esta presentación nos sirve para demostrar un poquito la versatilidad de JavaScript como lenguaje de implementación. Que de hecho no es un lenguaje funcional ni mucho menos. Pero es un lenguaje multiparadigma donde podemos hacer todo tipo de Frankensteins. Y en este caso vamos a poder programar en este estilo funcional con cierta naturalidad. Lo cual es bien chévere. Y realmente me gustan los parsers. Porque, negarlo, no soy ningún experto. También es súper claro. No soy un experto en parsers. Pero me ha tocado escribir parsers en el pasado. De hecho, soy autor y mantenedor de un parser que pueden encontrar en NPM que se llama PSL. Que parsean nombres de dominio y que usan un montón de librerías. Tiene como 13 millones de descargas a la semana. Pero eso es otro tema aparte. Y ese parser no usa ninguna de estas estrategias que vamos a ver ahora. Pero es otra cosa. Un parser. Ya. Listo. Mencionar también que esta charla, de hecho, se inspira en este video de un canal que se llama Computer File en YouTube. Si no lo conocen, chequéenlo. Esto es un video en el que habla este tipo el profesor Graham Hutton, que es autor de alguno de los papers originales sobre parsers funcionales. Una autoridad en el tema. Y yo lo vi en un video, en realidad, de corto, de veintitantos minutos. Bien chévere. Y me quedé pensando, wow, sería lindo ver algo así. ¿Cómo se vería esto en JavaScript? Y fue el punto de partida. Así que hay mucho cudos ahí. Y es de donde parte la idea para esta presentación. Ok. Ahora sí creo que ya nos toca hablar un poquito de parsing. Acá tenemos una definición copiada de Wikipedia. Así, verbatim copy-paste en inglés. Pero vamos a traducir así on the fly. Según vamos. Y lo primero es que parsing, que suena a veces un poco esotérico, sobre todo cuando uno todavía no sabe lo que es. Y lo ha escuchado, mil veces, parsing es básicamente análisis sintáctico. Eso ahí aparecía en el título de la presentación. Entonces, análisis sintáctico solo debería ser acordar a algo que hacíamos en el colegio. Eso de analizar frases, oraciones. Y este análisis sintáctico, parsing, es básicamente el proceso de analizar una cadena de símbolos, ya sea lenguaje natural, un lenguaje de programación o una estructura de datos, de acuerdo a las reglas de una gramática formal. Y también mencionar que este término, de hecho, viene del latín. No tiene nada que ver con el inglés. Y pars, viene del parsear, viene de pars orationis, las partes de la oración. Pars significa parte. Todo esto de acá es de analizar una cosa y extraer las partes de esa cosa. Desde acá extraemos, me gusta extraer, sacar ahorita dos cositas. Lo primero es que parsing es análisis sintáctico. Eso es de lo que vamos a estar hablando. Y lo segundo es que este análisis sintáctico se hace en base a las reglas de una gramática formal. Entonces, vamos a tener que mencionar también qué es esto de la gramática formal. Pero primero, recordemos un poquito de análisis sintáctico. Esto es como regresar al colegio. Seguro han visto este tipo de análisis en la pizarra alguna vez, les ha tocado hacerlo, donde partimos de una cadena de caracteres, que en este caso no es una cadena aleatoria, es una oración que tiene un significado y una estructura acá adentro. Y nosotros vamos a analizarla y vamos a extraer esta estructura que existe en esta cadena. Y ahí vamos a poder decir, ok, esto de acá, en verdad, esta es una oración que está compuesta de dos partes, un sujeto, un predicado, el sujeto a su vez tiene un núcleo sustantivo y un determinante, en este caso, mientras que el predicado tiene un verbo y un complemento circunstancial del lugar. Podríamos ir a más detalle. Y acá sirve como ejemplo para ver la idea de que a partir de una cadena vamos a extraer significado estructura. Lo mismo podríamos hacer, y vamos a estar haciendo en el ejemplo más tarde, con una cadena de caracteres que representan una expresión aritmética. Acá tenemos cinco caracteres, no son cualquier caracteres, son, esto es una expresión que es dos más tres por cuatro, que es básicamente una expresión que tiene una suma donde hay dos términos, y uno de los términos es a su vez una multiplicación compuesta a su vez de dos factores. Igual acá no hemos dicho qué es cada, tampoco resumido, pero se entiende esta idea de que vamos a ir extrayendo la estructura a partir de una cadena, normalmente de caracteres. También mencionamos que teníamos que decir, ¿qué es esta vaina de la gramática formal? Estas reglas que tenemos que seguir. Hay muchas formas de expresar gramática formal. Acá tenemos un ejemplo en un formato de una notación que se llama el Mackeyman Form. Existen muchas otras, esta ni siquiera es la más común, pero donde, siguiendo el ejemplo de la expresión aritmética que acabamos de ver, si se fijan acá, estamos básicamente declarando, de alguna forma, o definiendo tres entidades o tres componentes. Esta vaina exp, que viene a ser una expresión, esta otra vaina term, y esta otra vaina factor. ¿Cómo estamos definiendo cada uno de estos componentes o entidades? Estamos diciendo que exp puede ser una de estas dos cosas. Hay dos opciones. Es importante ese concepto de que hay estas dos opciones. Una entidad puede ser o una cosa u otra. Hay una, digamos, estas opciones que vamos a, vamos a usar el término en inglés choice, me van a permitir eso de ahí, para hablar de esas opciones, choices. Y después, cada una de esas opciones está a su vez compuesta, si se fijan, por una, a veces puede ser varias cosas, una secuencia de cosas. Acá una expresión, decimos que es un term, o sea, puede ser un term normal, solito, o un term seguido del carácter más, seguido de una expresión. Y eso de ahí lo vamos a llamar una secuencia. Entonces, acá tenemos ya una serie de conceptos. Esta gramática está expresando la relación entre las partes. No vamos a entrar a interpretar en detalle la gramática. Como ven, hay mucha recursión. Eso a mí me encanta, muy lindo. En la propia definición de expresión, está la expresión, en la definición de término, está término y en la definición de factor. No tenemos el factor, pero bueno, hay un montón de recursividad acá. Y esto acá nos va a permitir expresar un montón de cosas. Entonces, tenemos esos componentes. Hay estas palabras que nosotros estamos declarando, componentes o entidades, hay caracteres, hay opciones y hay secuencias. Vamos a hablar de esas cositas en nuestras gramáticas. Existen otras formas de expresar gramática también. Acá tenemos otro ejemplo distinto que está sacado de json.org. Y esto es la gramática del objeto dentro de json. Esto es un objeto en json. Si se fijan, acá también tenemos el concepto de caracteres de algunas entidades. Este white space es una entidad que, de hecho, tiene su gramática, que está definida en otro lado. Acá, por brevedad, se ha omitido. Igual que antes habíamos omitido number, que no dije nada. Disculpen. Pero bueno, igual, esta es una idea de cómo representamos esas posibles partes que componen, en este caso, un objeto y cuáles son las relaciones entre ellos. En qué orden tienen que aparecer. Si aparece este, cuál tiene que venir después y demás. Y esas son las redes que vamos a tener que seguir para poder parsear. Ok. Ya hablamos un poquito de qué es parseo o qué es parsear, es análisis sintáctico, qué es la gramática formal, que nos da una serie de reglas que tenemos que seguir después para extraer la estructura de algo. Y hablemos ahora un poquito de los parsers dentro del mundo de la ciencia de la computación. En computación, normalmente, cuando hablamos de un parser, hablamos de un programa, una función, algo, una cosa que va a tomar un input, normalmente texto, y va a producir normalmente, bueno, va a producir una estructura de datos o un valor, normalmente un árbol. No tiene por qué ser un árbol, pero normalmente un árbol. Un árbol de abstract syntax tree, un parse tree o lo que sea, pero la idea es que vamos desde texto, desde una cadena de símbolos, hacia una estructura de datos. Acá tenemos el ejemplo anterior, una cadena que tiene estos cinco caracteres, 2 más 3 por 4, y acá la flecha podría significar como que lo parseamos, y el acto de parsear lo que produce es este arbolito. Este arbolito, si se fijan, tiene una estructura que representa, digamos, la estructura que hay dentro del string y que nos permite entender el string, evaluarlo en este caso. Sabemos que por la gramática, la multiplicación debe hacerse antes que la suma, por ejemplo, por precedencia de operador, una serie de cosas, eso está codificado en la gramática, y a la hora de parsearlo, nuestro arbolito lo refleja. Ha encontrado la estructura en el caso de que parsee correctamente. Ok. Después también mencionar, si buscan información sobre parsers, o sea, han estudiado este tipo de cosas, yo les dije que yo no soy ni un experto, pero un área de la computación donde se habla mucho de parsers es en el diseño de compiladores, y hay una plétora de tipos de diferentes parsers con diferentes estrategias, filosofías y detalles de implementación, pero hay dos grandes ramas, los parsers top-down y los bottom-up. Nosotros hoy, acá no vamos a hablar de los detalles de nada de esto, lo único que nos interesa saber es que nuestros parsers de hoy, los parsers funcionales o los combinadores de parsers, como también se conocen, los parsers combinators, pertenecen a esta ramita de acá. Siguen la estrategia top-down y son un parser de tipo recursive descent. Detalle teórico nomás, no pasa nada, no es tan grave, pero saber que hay muchos más, este es un pedacito. Ok. Entonces hemos hablado de que es parsing, de que era una gramática formal, hemos hablado un poquito de esto otro, de dónde caen los parsers en computación, y acá hoy no vamos a hablar simplemente de parsers, y ahora vamos a hablar de un tipo de parsers, hemos dicho, parsers funcionales. Cuando decimos parsers funcionales, no nos referimos a parsers que funcionan, nos referimos a parsers, un tipo de parser en particular, dentro del paradigma de programación funcional. Nos referimos a funcionar en el sentido del paradigma de programación, que es una forma, un paradigma es básicamente una forma de imaginar la estructura de un programa. Y hay muchas formas de hacerlo, hay dos grandes vertientes, dos grandes ramas en los paradigmas, el estilo declarativo y el imperativo. El imperativo tiende a estar muy pegado a la máquina, y muy preocupado de cómo se ejecuta el código en la computadora, y de memoria, y de, no sé, contadores, y cosas de esas. Mientras que por otro lado hay otra rama, que en mi caso yo prefiero, esto es de gusto, no es ni mejor ni peor, todo tiene su lugar en verdad. Pero el estilo declarativo, lo lindo es que está mucho más pegado al ser humano, más pegado a los problemas que estamos tratando de resolver, y no a cómo los resuelve la máquina. Y esto de acá, al final, espero que quede ilustrado de alguna forma con la solución final cuando veamos nuestro parser de ejemplo, que vamos a hacerlo funcional, estilo super declarativo. Y después mencionar también, por no dejar la teoría de lado, que la programación funcional viene de un área de las matemáticas que se llama la lógica combinatoria o cálculo lambda, que seguro han escuchado alguna vez que ha estado súper de moda, súper hipster, el cálculo lambda, hemos visto muchas charlas al respecto. De eso, de eso se trata. Listo. Como todo paradigma de programación, una cosita más, no más sobre la programación funcional, no vamos a entrar demasiado a detalle. Al final, les voy a dejar links con un montón de lecturas y otros recursos para ver más sobre esto. Pero sí acordémonos de que hay cuatro principios que vamos a estar tratando de seguir a la hora de implementar. Vamos a tratar de basar nuestro código en funciones puras, predecibles, básicamente dados una serie de inputs, producen unos outputs que podemos predecir, mapean uno a uno, y sin efectos colaterales. Vamos a también, como estrategia de reuso de código, vamos a optar por composición de funciones, no composición de objetos, ni herencia, ni nada por el estilo, sino composición de funciones. Y vamos a tratar de, como siempre, evitar estado compartido y evitar estado cambiante. Vamos a tratar de compartir valores o variables declaradas en varios entornos, que puedan, nuestras funciones puritas. Y vamos a tratar también de evitar estado cambiante, vamos a evitar reasignación, mutar valores, ese tipo de cosas. El por qué es otra charla, creo. Pero siguiendo estos principios, nos vamos a evitar un montón de otros problemas y vamos a conseguir acercarnos a un tipo de programación que nos va a permitir ser como súper expresivos con poco código. Ok. Y ahora, que ya hemos introducido estas cosas, porque no hemos ido en demasiado detalle, el parsing, la gramática formal, la programación funcional, vamos a irnos ya a ver parsers. En el caso de los parsers funcionales, cuando hablamos de parsers, vamos a referirnos a funciones. Entonces, vamos a definir parser como tipo, como una función. Para eso nos vamos a robar un ratito, tomar prestada la sintaxis de Haskell. No tienen que saber Haskell, simplemente nos va a servir para ilustrar acá lo que estamos tratando de hacer. Pero mencionamos antes que un parser debería ser básicamente algo, acá en este caso una función, que toma un input, acá está nuestro input, un string, y produce un valor, un arbolito. Esto podría ser una firma súper básica de una función parser. Pero esto de acá necesitamos refinarlo un poquito más, por esta función necesitamos lo lindo de los parsers funcionales que vamos a hacer, vamos a combinar muchos parsers, vamos a tomar parsers chiquitos para crear parsers más grandes. Entonces necesitamos que esta función se pueda componer fácilmente, que podamos parsear no todo el string, sino partecitas. Creo que, no sé si alguien me está escribiendo. ¿Todo va bien con el string? Ok, regreso, perdón, la cae. Ok, entonces seguimos aquí, acá. Estábamos viendo un parser es una función que toma un string y produce un arbolito. Pero yo decía que tenemos que refinarlo un poquito más para que podamos componer varios parsers, para producir parsers más interesantes. Para eso vamos a cambiar su tipo de retorno. Vamos a decir que en vez de retornar un arbolito, vamos a retornar dos cosas, un tuple, una parejita de cosas. No importa que no tengamos tuples en JavaScript, detallito. Pero lo lindo es que esa segunda cosa que retornamos el string expresa lo que nos falta por parsear. Eso significa que nuestro parser puede parsear un pedacito del principio del string, asignarle un valor, devolver un valor para ese pedacito que ha conseguido parsear, pero decir, el resto ya ni idea. El resto que lo haga otro parser. Y eso nos va a permitir componer parsers. Lo vamos a ver en el ejemplo después. Pero necesitamos refinar un poquito más. Yo les propongo que hagamos una cosa. Que en vez de retornar esa parejita de arbolito y string, retornemos una lista. Esto nos va a permitir dos cosas. Primero, nos va a permitir expresar el caso en el que no conseguimos parsear nada, simplemente como una lista vacía, manteniendo la interfaz. Nuestra función siempre retorna lista. Cuando está vacía, significa no pude parsear nada. Cuando contiene una parejita, significa que sí pude parsear algo, acá está mi valor y acá está el string que falta por parsear. Y esto incluso nos permitiría, si quisiéramos, parsear gramáticas ambiguas, donde hay más de una posible interpretación de algo y podríamos tener varios resultados. Para el ejemplo de hoy, olvidémonos de eso, podríamos hacerlo con ese tipo de firma de función. Pero ahora simplemente pensemos que nos permite expresar error o cuando no conseguí parsear y cuando sí conseguí parsear. Lista vacía o lista con algo. Y lo último es que no tenemos por qué estar produciendo un arbolito, ¿ya? Podríamos estar produciendo cualquier tipo. Acá, en este ejemplo en Haskell, simplemente estamos parametrizando ese tipo de retorno, diciendo que el parser para tipo A va a retornar A, va a producir A como valor, ¿no? Pero podría ser cualquier cosa. Podríamos estar produciendo un arbolito, como es común, decíamos, o podríamos estar produciendo un número, como vamos a hacer después en nuestro parser evaluador, en el ejemplo, podríamos estar produciendo cualquier tipo de valor que nos interese, ¿ya? Es arbitrario. Oye, ahora dejemos el Haskell atrás y pasemos a JavaScript. Acá tengo un poco de DreamCode o pseudocódigo, donde podemos ver esa misma idea, esa función que recibe un string y produce esa listita, pero ya en JavaScript. Ahí tenemos un ejemplo, un parser, una función parser que recibe un string como único argumento y tiene dos posibles cosas que pueden pasar en esa función. Si conseguimos parsear algo del input, entonces vamos a retornar un arreglo con dos cositas, con el valor parseado y un string con lo que nos falta por parsear. O un string vacío, si es que ya parseamos todo. Y en caso contrario, devolvemos un arreglo vacío. Tenemos algún par de ejemplos, como dos invocaciones. Una donde conseguimos parsear algo y nos devuelve un valor y lo que falta. Y en el otro caso, si no consigue parsear, nos devuelve arreglito vacío, como vemos acá. Hasta ahí, eso es lo que sería un parser. Pero hemos hablado de combinadores de parsers. Esto se pone más interesante cuando, no solamente vamos a hablar de esas funciones parsers, son bien sencillas. Toman string, producen arreglo, sino que vamos a hablar mucho de parser creators o parser combinators, combinadores de parsers o parsers de orden superior, que van a ser funciones que retornan un parser normalmente. Y que muchas veces van a tomar otros parsers como inputs para producir un nuevo parser y combinarlos de alguna forma interesante. Como se acuerdan de esas ideas de choice y sequence, de opciones y secuencias, esto nos va a servir para expresar ese tipo de cosas. Ahorita lo vemos. OK. Hemos conseguido terminar la parte teórica. Espero no haberlos aburrido mucho, para dar un poquito de contexto. Y nos vamos rapidísimo al ejemplo, para no hacerlo demasiado largo. En el ejemplo, yo les dije que vamos a construir o ver, no lo vamos a codear. Live coding no da tiempo. Pero igual, chiquito, vamos a ver el código de un parser de expresiones aritméticas y lo vamos a demostrar. Esto ya lo vimos antes. La gramática formal reducida que podíamos usar para parsear ese string de 2 más 3 por 4. Si se fijan acá, todo lo que hay son cosas que estamos declarando en nuestra propia gramática, con la excepción de los caracteres, ¿ya? He marcado acá magentas. Y ese number que les dije que por ahora lo íbamos a ignorar. Esa gramática está en otro lado. Asumimos que eso ya existe, ¿ya? Pero para expresar esto de acá vamos a necesitar, entonces, una serie de primitivos que nos permitan expresar la idea de un carácter, de una secuencia y de opciones, ¿ya? Y eso de ahí van a ser estas funciones, yo les propongo. La función char, que recibe un carácter y retorna un parser que sabe parsear ese carácter. La función choice, que recibe n número de parsers y retorna un nuevo parser que va a tratar de parsear uno. Si funciona ese, retorna ese valor. Si no trata el siguiente, hasta que lo agote. Que es el equivalente como un or, ¿ya? Y después sec, que va a ser secuencia, que también le damos una lista de parsers y va a aplicarlos en secuencia. Va a ver si es que puede aplicarlos en secuencia. Si consigue, consiguió parcial y te va a dar todos los resultados. Por eso tenemos la opción de un reducer. Y es básicamente a nivel lógico casi como un and, ¿ya? Después este y este y este y este, una secuencia, ¿ya? Para ver un poquito de código y ahora, así podríamos implementar la función char. La función char, como dijimos, va a ser un parser creator, un creador de parsers, que va a crear parsers para parsear un carácter en particular. De hecho, es una función que recibe, acá le hemos puesto al argumento C, ¿ya? Disculpen por la brevedad, que representa un carácter. Y esta función retorna otra función que empieza acá, ¿ya? Y esa función es un parser que recibe un string y después tiene dos posibles cosas que ocurren. Si el primer carácter del string que le pasamos al parser es el carácter con el que creamos el parse al principio, entonces consideramos que sí hemos conseguido parsear satisfactoriamente, devolvemos el carácter como valor y después el resto del string que falta por parsear. Si no es el caso, retornamos un arreglo vacío diciendo que no hemos conseguido parsear. Relativamente sencillo, ¿ya? Vamos a pasar ahora a ver un poquito de código. Y vamos acá, yo ya tengo implementadas estas funciones, les voy a compartir el repo después si quieren o tienen el interés por verlo. Y vamos a cargar acá estas funciones. Char, yo les hablé también de choice y de sec. Y char efectivamente es una función. Entonces, ahora, si nosotros queremos crear un parser para A, podríamos invocar char con A, esto nos devuelve una nueva función. Si nosotros esa nueva función la invocamos directamente pasándole ABC, por ejemplo, vemos que nuestro parser, de hecho, sabe parsear el carácter A del string que le pases y como lo encontró, dice, acá está el valor y me falta por parsear BC, el resto. Si le pasáramos un string que no empieza por A, nos va a decir que no pude parsear nada. Chévere. Yo voy a guardar acá en una variable este primer parser que hemos demostrado. Y vamos a hacer de paso uno que sea igualito, pero para parsear el carácter B. Entonces, A y B son dos funciones, dos parsers. B, de hecho, si le pasamos un string que empiece con B, va a saber parsearlo. Chévere. Si no empieza con B, no encontré la B que me habían pedido. Listo. Ahí tenemos dos parsers. Y ahora veamos cómo, usando, por ejemplo, la función choice, ya, choice, decíamos que recibe como argumentos en el número de parsers. Podríamos crear un nuevo parser que sea la combinación en base a choice, ya, de A y B. Es decir, quiero parsear o A o B. De hecho, si esto de acá, vamos a guardarlo también en una variable A o B, ¿ya? Y vamos después a hacer A o B. Si le pasamos ABC, va a encontrar una A. Pero si le pasamos BCD, va a encontrar una B. Cualquiera de las dos funciona. Yay. Hemos podido crear un parser nuevo a partir de dos que ya teníamos, ¿ya? Y habíamos mencionado también la función sec para hacer el equivalente, algo parecido a un and, ¿ya? Hacer estas secuencias que necesitamos representar. Y los dos podríamos hacer, ahora, es un poquito diferente la interfaz de secuencia por motivos de detalles de implementación, pero vamos a hacer una secuencia de A y B. Eso sería el equivalente a hacer A y B. De hecho, vamos a guardarlo como una variable que se llame A y B. ¿Ya? Entonces, ahora, si yo trato de parsear un string, no sé, ABC con A y B, de hecho, encuentra A y B. Chévere. Y funciona. Bueno, nos dice que sí lo pudo parsear. Si no empieza con A, B, de hecho, sorry, no. Tenían que estar las dos. Era un and. Y era, es al principio. Entonces, si empezamos, uy, algo hice mal. Si empezamos con B, tampoco, ¿ya? Todo bien. Y, finalmente, podríamos seguir combinando, ¿ya? Podríamos hacer un nuevo, ¿ya? Parser a partir de A y B y A o B. Y decir que nuestro nuevo parser es o A y B o A o B. Otro tipo de parser, ¿ya? Donde hacemos ABC, por ejemplo. Y en este caso encuentra A y B. Pero si hubiera solamente A, también va a encontrar A. Y si hubiera solamente B, también. ¿Ya? Entonces, A y B o A o B. Y de esa forma vamos a poder ir combinando parsers. Y a partir de parsers muy chiquitos, muy atómicos. Ir construyendo cosas bien interesantes. De hecho, vamos a regresar acá. Acá vimos la implementación de char. Esta es la de choice. Es un poquito más larga por tiempo. Creo que ahorita me la voy a saltar. Y si tienen interés, la pueden leer. Porque voy a compartir desde el código. Y tenemos también la de C, que es un poquito más larga. Acá ya no son cinco líneas, son más bien diez. Pero la idea es que teniendo estos primitivos, que hemos hablado, char, sec y choice, fíjense cómo se ve la implementación de nuestro parser de expresiones aritméticas, que solo entiende suma y multiplicación, paréntesis, y no sabe y asume que en number ya está implementado en algún lado. Pero, si se fijan, esta era nuestra gramática. Y fíjense la implementación. A eso nos referíamos con estilo declarativo. Nuestra implementación no habla de bucles, de force, de while, de contadores, de estado, de esta variable ahora es esto, es lo otro. Todo es lo que es y solamente es lo que es. Y si se fijan lo que es, es lo mismo que dice la especificación. ¿Qué es una expresión? Una expresión es una de dos cosas, o una suma o un term. Miramos el código, ¿qué es una expresión? Un choice entre addition y term. Es la misma huevada. ¿Qué es un term? Es un choice entre multiplication y factor. Lo mismo que tenemos acá. ¿Qué es una adición? Es una secuencia de term, el carácter más y una expresión. ¡Wow! Después tenemos la función reductora, que en este caso la estamos usando no para crear un árbol, sino para ir evaluando según parseamos. Pero, como decimos, la mayoría del código que hay en nuestro parser, de hecho, describe la intención del parser. Y no tiene nada que ver con el cómo después lo ejecuta la computadora. Y eso es lo lindo de la programación declarativa. De hecho, con este poquito código vamos a demostrar, ya vamos a ejecutarlo, y probar que ese pedacito de código, de hecho, puede parsear un string de ese tipo. Vamos acá a cargar. Tengo la función exp. Acá en otro modulito. A ver si no me equivoco. Examples arithmetic mini. Y exp. Debería ser una función. ¿Y todo bien? Y, ¿se acuerdan? Esto era lo que estábamos tratando de parsear. Dos más tres por cuatro. Simplemente eso. Y esto nos tiene que dar, ¿cuánto? Catorce. Pues tiene que hacer primero la multiplicación. Tres por cuatro, doce, más dos. Y, yay. Nos da catorce. Y nos dice, conseguí parsear todo. Por eso nos dice, lo que nos falta es string vacío. Pude parsear todo. Chévere. Si nosotros pusiéramos ahora, nuestro parser conoce los paréntesis. Acuerdan que los implementamos. Acá los teníamos. Bracketed expression. Entonces, nosotros podríamos ahora poner entre paréntesis el dos más tres. Y esto ya no nos debería dar catorce, sino veinte. Pues debería ocurrir primero dos más tres, cinco por cuatro. Veinte. Y, efectivamente, yay. Nuestro parser funciona. Y ahí tenemos en muy poquito código, súper declarativo, una estrategia que probablemente no es la más eficiente. Por lo menos en JavaScript, que no es un lenguaje optimizado para esto. Pero de una manera muy linda, muy elegante de expresar la intención de un programa. Y hacer claro qué es lo que está haciendo. Yo les prometí que iban a ver otros ejemplos. Por tiempo no los vamos a ver ahora, pero ahí está. Ese es el link. Ahora les voy a compartir después el link a las diapositivas. Y ahí van a estar todos los links. Pero este es el repo, Lugo Montero parsing. Y acá hay otro ejemplo de parser, un parser de number, que es ese que hemos estado usando, que les dije que ignoremos. Un parser de whitespace. Después un parser de aritmética un poco más completo que hemos visto ahora, que entiende whitespace, división, resta, otras cosas. Incluso un parser de JSON. Y, de hecho, antes de las conclusiones, si se puede, vamos a demostrar rápidamente cómo pueden jugar después con el parser, si lo prueban, ¿ya? Y podríamos hacer, parsear con whitespace, ya, 2 más 3 por 4, lo que habíamos hecho antes, directamente desde td in. Yay. Funciona nuestro parser. E incluso podríamos pedirle que use nuestro parser de JSON. Y ahí parsear el package JSON de esta vaina mismo, a ver si funca. Y efectivamente. Buenazo. Y nada, conclusiones, ¿ya? Para no aburrirlos más con esto. Conclusiones. ¿Por qué todo esta vaina? Yo les digo que probablemente es algo que no van a usar en el trabajo o necesitar usar mañana o la semana que viene. Pero pensar en estas cosas y explorar, jugar, hacer cosas por el mero hecho de hacerlas sin ningún motivo claro, es un vehículo excelente para aprender. De hecho, yo acá, pues, explorar, jugar, aprender, para mí es como que está todo relacionado. Explorar y jugar te llevan a aprender. Y lo mismo que en un momento mencioné esa búsqueda de belleza y simplicidad, en el código no es solamente hacer que las cosas funcionen o hacer que funcionen de la manera técnicamente más eficiente. El código es algo con lo que tenemos que vivir normalmente a lo largo del tiempo. Y tiene que ser agradable trabajar con el código, fácil de comunicarlo, fácil de entenderlo, fácil de mantenerlo. Y ese tipo de cosas, de hecho, la belleza y la simplicidad nos llevan en esa dirección. Y para mí eso es lo importante, si quería compartir esto, porque a mí me parece bello y simple. Y nada, creo que con eso vamos completando. Hay una serie de links y bibliografía que pueden consultar si les interesó ahí al final de las láminas. Y con eso los dejo. ¡Hola! Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. ¡Gracias! ¡Gracias!